¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ahí la lleva! ¡Ahí la lleva! ¡Ahí la lleva! De cinco disparos murió Alberto Blanford Castillo cuando regresaba con su familia de una finca. Al momento de parquear la camioneta fue interceptado por dos sujetos que sin mediar palabras realizaron las detonaciones con arma de fuego. Él venía llegando a la finca con dos de sus hermanos y la esposa y los que bajó la camioneta, pues lo emboscaron y lo mataron. ¿No saben quién es? No, porque los muchachos no lo pudieron reconocer porque como andan con mascarilla y gorras a la altura casi de la nariz, entonces no reconoció a nadie, ninguno de los otros tres. Los sujetos descritos como mestizos huyeron con rumbo desconocido, mientras un sobrino de la víctima le dio persecución sin poder alcanzarlo, con tal mala suerte que fue confundido por la policía con uno de los sicarios, cuando éste aún en zona cercana al suceso buscaba a los presuntos autores con un arma de fuego. La policía nacional realiza las investigaciones necesarias para poder dar con la identidad y el paradero de los dos sujetos que ultimaron a Alberto Blanford de varios disparos. Con imágenes de Darlene Omier, en Crónica TN8, Antonio Sujo.